Hola gente, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Pamela Mas, soy médica clínica, matrícula provincial 2858 de la ciudad de Bahía Blanca. Perdón la desprolijidad, tengo un celular muy viejito, pero bueno. La urgencia y gravedad del tema amerita esta desprolijidad que, bueno, necesito comunicarles algo importante. Hace dos semanas se debatió en diputados un proyecto de ley, ¿sí? De vacunación obligatoria contra el COVID-19. Esto llamativamente los medios lo contaron el día después y no todos los medios. Por ejemplo, acá en Bahía Blanca ningún medio oficial habló de este tema. Solamente pareciera que de lo único que se habla es de muertos y no mucho más. Este proyecto de ley que ahora pasó a senadores, que esta semana se vota, es muy grave, tiene dos puntos extremadamente graves, ¿sí? Denunciados, por ejemplo, por la Red Federal de Derecho a la Salud, un grupo de abogados, ¿sí? Que mandó la semana pasada un documento al Senado. Viola tratados de bioética internacionales, que a continuación les voy a mandar. Por ejemplo, la declaración de Helsinki. Viola nuestra ley de derechos del paciente, la 26.529, que en esa ley se menciona que los pacientes tienen el derecho al consentimiento informado. ¿Y qué puntos graves menciona esta ley? Primero, que los laboratorios pueden obviar contarnos los excipientes de las vacunas. Esto es confidencialidad de excipientes. O sea que nos pueden inyectar cualquier cosa que no lo sabemos. Y por otra parte, nuestros gobernantes le otorgan a estos laboratorios inmunidad legal en caso de que haya algún efecto adverso propiciado por la vacuna. O sea, si a mí me agarra un cáncer de acá a tres años provocada por esa vacuna, el laboratorio no me paga, sino que me paga el Estado. O sea, vos y yo pagamos básicamente los daños. Esto es grave. Me parece que no se está dando a conocer las denuncias de colegas de los posibles efectos adversos. No se está dando a conocer estas cláusulas antiéticas de la ley. Mucha gente seguramente no sabe que se está tratando esta ley. Hay una censura sistemática de todos los medios de comunicación oficiales. No están contando la verdad de todo. Hay conflictos bioéticos y de industria muy graves. Y hay que saberlos. Nosotros no vamos a poder ir a Buenos Aires, al Congreso, a manifestarnos. Pero sí que lo sepan. Y sí está bien que tengan dudas acerca de la seguridad de esta vacuna. Porque si se hace tan rápido una vacuna, se hace un proyecto de ley que viola tratados de bioética, uno puede tranquilamente dudar de lo que está pasando. Tal es así que, por ejemplo, la semana pasada Perú ya le dijo que no a AstraZeneca, uno de los laboratorios que está ensayando. Así que esto es importante. Denlo a conocer. Y les aconsejo que, en vez de ver las estadísticas, de ver la cantidad de muertos diarios, los medios oficiales, se contacten con medios no oficiales. Somos muchos los médicos que estamos queriendo hablar, pero no nos dan lugar. Y bueno, nada, para que sepan de la gravedad del asunto. Les mando un beso grande.